¿Ustedes sabían que hay un grupo de científicos uruguayos desarrollando una molécula capaz de identificar prematuramente varios tipos de cáncer? La investigación procura, además, desarrollar tratamientos personalizados adaptados a la clase de tumor que presente cada paciente. Sí, lo que acabo de contarles no está ocurriendo en una universidad de Estados Unidos o de Europa. Sucede aquí, en Uruguay, donde para muchos tal vez los grandes descubrimientos científicos resulten algo inalcanzable. Pero además es interesante la forma en la que este trabajo se vuelve viable. Gracias a un programa de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que acerca al sector privado con la academia, la empresa de software de La Robla y Asociados está invirtiendo en este proyecto de biotecnología que lidera el investigador Eduardo Sinaga del Instituto Paster Montevideo y la Facultad de Medicina. Juntos esperan desarrollar un fármaco contra el cáncer que sea comercializable a nivel mundial. Creo que vale la pena adentrarnos en este proyecto con estos condimentos novedosos y auspiciosos. Por eso voy a saludar en primer lugar al doctor Eduardo Osinaga. Buen día, ¿qué tal, Eduardo? Buen día, un gusto. Y, por otro lado, al contador Arisbel Ambrosi, que es representante de La Robla y Asociados en proyectos de inversión. ¿Qué tal, Arisbel? Un gusto, Emiliano. Bueno, les propongo que empecemos explicando en qué consiste este proyecto, que en realidad tiene antecedentes relativamente antiguos, podría decirse, ¿no? Porque esta es una investigación que se corre en el tiempo hacia atrás 25 años. ¿Cómo es esto, Eduardo? Bueno, esto comenzó exactamente hace unos 25 años en un programa que desarrollábamos tratando de identificar moléculas que se expresen en células tumorales y no en células malignas. Para eso se desarrollaban lo que se llama anticuerpos monoclonales. Es una tecnología que devaluó el premio Nobel a un científico argentino, a César Milstein, que esa tecnología busca utilizar mecanismos normales que todos los seres vivos tienen, seres humanos en particular, de defensa, anticuerpos, para tratar de detectar en este caso algo que diferenciase al cáncer de las células normales. En esa etapa generamos uno de estos anticuerpos monoclonales que veíamos que detectaba cáncer de mama y no a la mama normal, y esto ocurría después para otros tumores, cáncer de colon, pulmón, ovario, páncreas, etc., con el mismo comportamiento. La molécula esta no estaba en el tejido normal y sí en la mayoría de los cánceres de tipo epitelial, lo que llaman carcinomas. Y sobre eso generamos varias líneas de investigación que fueron parte de la vida central de nuestro equipo en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Oncología Básica. Pero luego que vimos la performance de diagnóstica muy interesante de alta especificidad por cáncer, siempre el objetivo principal se transforma en decir, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto que incida en el ser humano? ¿Cómo poder inocular esto a un ser humano? Y lo que se trata es de una molécula de ratón. Entonces, ahí comenzó toda una línea de... Ustedes hasta ahora han estado trabajando con una molécula de ratón. El origen siempre fue la molécula de ratón, pero ya desde hace unos años, hace más de 18 años, comenzamos todos los trabajos para modificarla por ingeniería genética y convertirla en una molécula más chiquitita, que no afectase al organismo en una reacción antirratón, o, mejor aún, combinar la parte que reconoce cáncer con una molécula humana. Y de manera de que eso no es la humanización, pero es una molécula que se llama quimérica, ratón humano, que facilita que el ser humano la pueda recibir sin que haya problemas de rechazo a la molécula y que pueda cumplir su finalidad. Para que el oyente trate de aterrizar esto, si se llega a lo que ustedes están buscando, si el ser humano puede recibir esa molécula, ¿cómo es prácticamente la operación? ¿Cómo es que recibe la molécula? Hoy ya existen decenas de moléculas de este tipo que las reciben los seres humanos con la composición general global que tiene la que nosotros estamos trabajando sin que haya problemas de rechazo ni problemas de intolerancia de algún tipo. ¿Pero qué quiere decir recibir una molécula? Recibir es como quien se le inyecta. Ah, es una inyección, digamos. Una inyección. Hoy se utilizan numerosos biofármacos para tratamiento de tumores y que son moléculas de este tipo. Entonces, a partir de ahí, uno de los momentos más importantes fue cuando vimos que en procedimientos de imaginología molecular ya daba resultados muy positivos en animales y después tal vez el resultado más relevante fue hace unos cuatro años en una colaboración con Instituto Curie de París donde se pudo determinar el potencial que tiene esta molécula para tratar animales con cáncer de mama y donde las respuestas terapéuticas que se generaron fueron muy importantes. O sea, pasando el limpio, repito, estamos hablando de una molécula que por un lado permite adelantar el diagnóstico, ¿no? Diagnosticar más temprano que lo que hoy se consigue determinados tipos de cáncer y después también tratar esos cánceres. Exactamente. En el caso este de cáncer de mama fue, digamos, significativo de que asociada con un fármaco que no generaba ninguna respuesta tumoral en los animales, la molécula asociada a ese fármaco generaba una respuesta terapéutica en el 90% de los animales con cáncer de mama, lo que, bueno, generó ya una expectativa importante y a partir de ahí entonces viene una nueva etapa, profundizando todo aquello que pudiese servir para aplicación en vivo en un ser humano. Y ahí hay dos grandes caminos. Uno, todo lo que sea diagnóstico por, por ejemplo, imaginología molecular. ¿Tecnología PET, por ejemplo? Por ejemplo, que es una tecnología excelente, pero no perfecta. O sea, tiene ciertas limitaciones para algún tipo de tumores, algunas enfermedades, porque no es específica de cáncer y, de repente, un proceso inflamatorio puede dar un resultado positivo sin que se trate de un tumor porque son las características de la metodología. En este caso, el ideal sería poder generar lo que se llama un inmunopet asociando esta molécula marcada con galio 68 que se usa para el PET y eso sería, digamos, una excelente posibilidad para mejorar la tecnología PET. Y por otro lado, dado los resultados que ya habíamos obtenido en tratamiento, en modelos animales, lo que iniciamos es la ruta hacia vehiculizar drogas y otras sustancias con esta molécula hacia tumores para concentrar la acción tóxica en el tumor, disminuyendo los efectos indeseables de citotoxicidad no deseada sobre las células normales del organismo. Permítanme ir por partes. En cuanto al diagnóstico, eso que hemos estado diciendo desde que comenzó esta entrevista, de que el desarrollo en el que ustedes están trabajando permite detectar prematuramente determinados tipos de cáncer. ¿De cuánto es la ventaja? ¿Cuánto antes? En este momento lo que sí podemos decir, con total evidencia experimental, es que en modelos de cáncer de mama humano, o sea, hablamos de modelos porque son no seres humanos, son ratones, pero que desarrollan tumores humanos por la inoculación de células de este tipo, de cáncer de mama, y en estos modelos pequeños, por ejemplo de 5 milímetros, con una tecnología que aún no es el PET, es el SPECT, es una tecnología todavía de menor sensibilidad, con la molécula esta nuestra radiomarcada, detecta tumores que el PET no ve, no detecta. Y eso en el caso de un ser humano puede implicar una ventaja de cuánto tiempo. Bueno, puede ser muy significativa, sería un poco apresurado decir de tiempo, porque también depende de la biología de cada tumor, de cada individuo, hay tumores que tienen un crecimiento más rápido. Lo que estamos hablando es la posibilidad de acceder a una mejora en un diagnóstico sobre posibilidades que hoy son muy buenas, pero que no son perfectas, y en este caso se puede complementar para alguno tipo de tumores con una tecnología que le dé más especificidad y más sensibilidad. Obviamente detectar a tiempo, detectar lo más temprano posible un tumor, es fundamental a los efectos de pensar en las posibilidades de cura. Y entonces ahí entra la otra parte, ¿cómo operaría esta molécula a la hora del tratamiento? Entonces, tratándose de algo que reconoce tan específicamente cáncer, la molécula por sí mismo ya mostró, por sí mismo, reitero, actividad antitumoral. Pero esto hoy día con los desarrollos de la biotecnología y de la nanotecnología permite capacitarla, pegarle a ella algo que la transforme todavía en algo más eficiente. Y una de las opciones muy interesantes y actualmente en desarrollo en el mundo es de que la molécula pueda llevar drogas citotóxicas, o sea, fármacos que van a actuar contra el cáncer, pero si los lleva la molécula, que los lleve adheridos a ella, y si la molécula solo se va a unir a una célula tumoral, esa droga anti-cáncer no va a tener el efecto indeseable de la quimioterapia que afecta además del cáncer a otros tejidos. Eso es lo que quería preguntarle. Justamente, ¿dónde estarían las ventajas con respecto a los tratamientos convencionales? La ventaja es doble. Por un lado, de que con esta cualidad la citotoxicidad, el efecto indeseable, se disminuiría significativamente y al mismo tiempo podríamos aumentar la cantidad de la droga citotóxica en el tumor. De esta manera, entonces, se mejora la relación dosis-respuesta, focalizando en el tumor el contenido de la droga y disminuyendo en los tejidos sanos. Estamos conversando con el doctor Eduardo Sinaga a propósito de esta investigación que viene desarrollándose en el Instituto Pasteur-Montevideo en torno a una molécula capaz de identificar prematuramente varios tipos de cáncer y que luego incluso es capaz de albergar tratamientos personalizados adaptados a la clase de tumor que presente cada paciente. Por supuesto que las preguntas de los oyentes son varias, pero una que enseguida se da es, ¿y en esto estamos solo nosotros, solo Uruguay? Porque es algo muy impactante, muy auspicioso lo que usted nos está contando. ¿Cómo es? Esto es un tema muy corriente en los países medianamente desarrollados en ciencia y sobre todo en los altamente dedicados a la investigación biomédica. Lo que ocurre es que nosotros hemos tenido la suerte de haber desarrollado una molécula con una especificidad muy especial por células tumorales y que eso nos habilita a seguir mejorando la herramienta, llamémosle así. Tenemos una herramienta que detecta cáncer con gran especificidad y que la misma herramienta, más allá de que hay otros anticuerpos parecidos, no son iguales y no tienen exactamente la misma performance del que nosotros desarrollamos. Y bueno, en esto nos sirvió mucho esta validación de alguna manera con el Instituto Curie, que durante cinco años se generó un estudio preclínico que nos permitió conocer más en detalle. Entonces, la estrategia se usa en el mundo para otras moléculas. Lo que tiene de novedoso es que esta es nuestra y que como ella no hay otras con igual comportamiento o habría muy pocas. Lo que digo habría es que de repente hay gente que las ha desarrollado pero no las ha utilizado aún con estos fines. Entonces, es ahí donde hay que aprovechar de alguna manera la oportunidad. Y yo quisiera hacer una precisión. Todo lo que es la aplicación que usted bien dijo de perspectivas, de perspectivas es realmente una perspectiva hacia la que estamos en un proyecto trabajando. Esa es la pregunta siguiente, ¿no? No lo podemos... Es lo que falta para que esta tecnología se vuelva un producto comercializable que sea utilizado masivamente, tanto en diagnósticos como en tratamientos. Bueno, aquí justamente es la esencia un poco de este encuentro que tuvimos con De La Robla y asociados propiciado por la ANI. Cuando se analizan los temas de investigación que hay en Uruguay, hay muchos muy interesantes y la mayoría a veces no tienen financiamiento para desarrollarse. Y a veces cuando el financiamiento está, es modesto. Y los proyectos a veces los mejores, los más importantes que obtenemos financiamiento son de 18, 20 mil dólares por año, que son cifras irrisorias, no solamente a nivel internacional, sino en la región. Vamos a entender enseguida entonces cómo es este mecanismo que se está estrenando, ¿no? Es el primer proyecto que se ha financiado por la ANI en esta modalidad. Y vamos a preguntarle en particular a la empresa De La Robla y asociados por qué decidió incursionar en este tipo de inversiones. Un grupo de científicos del Instituto Pastor Montevideo está desarrollando una molécula que sería capaz de detectar prematuramente distintos tipos de cáncer humano y luego también facilitaría los tratamientos. Se trata de una muy buena noticia, obviamente, por las perspectivas que abre para la medicina y para la salud humana, pero también es muy interesante por el mecanismo a través del cual es viable esta investigación, cómo se financia. De eso justamente vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista. Presenta Zona América, 25 años creciendo, inspirados en el futuro. Hasta ahora hemos estado conversando básicamente con Eduardo Ocinaga, doctor en medicina, profesor titular grado 5 del Departamento de Inmunoviología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, investigador principal del Instituto Pastor Montevideo. Pero ahora me interesa que incorporemos al contador Arisbel Ambrosi, que también está con nosotros y que es representante de La Robla y asociados en proyectos de inversión. Que lo que hasta ahora Eduardo y su equipo han alcanzado pueda dar un salto más y convertirse en un producto comercializable y efectivamente a disposición del ser humano requiere cuánto tiempo más de trabajo. Depende desde el punto de vista práctico de cómo se comporten los resultados en este periodo, pero podríamos pensar de que en dos años, si tenemos culminada la evaluación que está planteada en este proyecto, podríamos comenzar la fase inicial en diagnóstico, en la evaluación en diagnóstico en seres humanos. Y aquí es donde entran la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la empresa de La Robla y asociados. De La Robla y asociados, aclaremos para los oyentes, es una firma que se dedica desde hace más de 20 años a soluciones tecnológicas para instituciones financieras. Más de una vez hemos hablado de ella, es una de las estrellas de la industria del software uruguayo, no solo opera acá, en el mercado local, sino que además exporta a varios países del mundo. ¿Cómo es que terminan dando ahora este paso? Bueno, lo primero que es importante destacar y observar y aprender de esto es el proceso, de cómo se dio esta situación, quién generó las condiciones para que esto ocurriera. La que generó las condiciones para que ocurriera fue la ANI. La ANI generó los espacios para que nos encontráramos con Eduardo y Mariano de La Robla, que es el presidente del directorio de La Robla, me encomendó que yo participara en un evento y que de ese evento, que tenía una serie de proyectos que la ANI estaba proponiendo, llevara alguno o ninguno si era que existía algo que podía interesar. Y de conversar con Eduardo me transmitió un entusiasmo, me pareció que en el mundo de la biotecnología había ahí una posibilidad de trabajar y le llevé este proyecto a Mariano de La Robla y a Marcelo Cosec, que es su gerente, y ahí comenzamos un proceso de intercambio con el Instituto Pasteur, con Eduardo, una serie de presentaciones en donde se fueron pasando etapas, primeras etapas de alguna forma de no convencimiento con el mundo científico, seamos claros, es decir, el mundo de la informática trabaja con otros parámetros, otras cosas, y de alguna forma desconfiábamos que decir, bueno, ¿cuánto tiene esto de ser viable? Ahí comenzamos un proceso, en ese proceso Eduardo y el Instituto Pasteur realmente hicieron una presentación que convenció mucho por el hecho de utilizar terminología que utiliza el mundo informático. ¿Cómo fue eso? Y hablaron de hitos, hablaron de tareas, hablaron de plazos. A ver, Marcelo Cosec, que es el gerente de La Robla, decía, a ver, esto es lo mismo, esto es lo mismo que nosotros, ¿cómo hacen para trabajar en esto, en algo que es tan incierto? ¿Cómo hacen para trabajarlo? Por otro lado, a Mariano, a ver, conoce el mundo del conocimiento, y el mundo de la informática y el mundo de la biotecnología, de alguna forma tienen su relación. Los dos son mundos de conocimiento y de un conocimiento muy intensivo. Entonces, esta hay una primera vinculación. Luego, hay un aspecto que viene interesante, que es el entusiasmo que se transmite por parte del doctor Osinaga respecto al proyecto. Porque hay que tener claro, acá era primero la ANI, nuestro socio, luego el respaldo del Pasteur. Uno dice, bueno, tal Pasteur, esto, hay un respaldo interesante de esto. Pero luego hay que convencer y hay que transmitirle el conocimiento en un mundo que a nosotros no es ajeno. No entendemos el mundo de la biotecnología. Sí entendemos el mundo de la informática. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? El doctor Osinaga lo que ha transmitido fue entusiasmo y conocimiento. Cada vez que lo escuchamos, nos convence más que es el proyecto donde hay que estar. ¿A ustedes qué es lo que se les estaba pidiendo? ¿Plata? ¿Solo dinero o algo más? ¿De qué tipo de colaboración? ¿De qué tipo de sociedad estamos hablando? A nosotros la ANI nos convocó en un proyecto que era para apoyar proyectos de investigación. Y la idea era, si encuentran un inversor privado, decía la ANI, yo pongo una cantidad igual. Ese era el gran desafío. Y así que de ese lado lo que se nos estaba pidiendo era un apoyo financiero. Desde el punto de vista de nosotros, el tema era qué cadenas de valor podíamos ver. A ver, ¿se imaginan llevarle a una empresa exitosa en el mundo del software un proyecto de biotecnología en donde yo fuera a convencer por el aspecto económico? Era imposible. Era imposible por ese lado. Tenía que buscar otras cadenas de valor porque yo entendía que hay varias cadenas de valor en esto. Una cadena de valor es esto. Primero, hay que pensar que de la robla comienza un proceso, que en nuestras aspiraciones está, que las instituciones de inversión llamen al doctor Barbeito, que es el director del Pasteur, y le pregunten sobre este proyecto. Y le digan a Barbeito, bueno, mire, esto es de alto riesgo, que es como lo vemos nosotros. Nosotros estamos tirando una semilla. ¿Puede pasar que esta semilla caiga en el camino o caiga en el campo? Si cae en el campo, florecerá. Y si cae en el camino, no. Pero la única forma que tenemos para saberlo es sembrar. Y lo que estamos haciendo es sembrando. Por eso. Pero, por ejemplo, ¿ustedes también aportan por el lado software de alguna forma? No. No, no, no. Acá nosotros somos inversores en un proyecto. Esa es lo interesante de esta modalidad. Nosotros no somos una institución que le está pidiendo un servicio. No somos un laboratorio que está poniendo dinero para un servicio. No, no, no. Nosotros acá somos inversores de riesgo. Somos inversores de riesgo. En donde sabemos que es un sector de alto riesgo con un efecto de apalancamiento interesante si se logra el objetivo. Y estamos hablando de qué cifras. La empresa aporta 70 mil dólares y la ANI 70 mil dólares. En total, 140 mil dólares para el periodo de dos años. Esa es la cifra total. Sí. 140 mil dólares. Correcto. Pero, ¿y después qué pasa? Después de los dos años. Bueno. Hay que lo explique Eduardo mejor que tiene detalles. Y es ahí donde puede estar el aspecto importante en la cadena de valor, en la valorización del conocimiento, e inclusive en la rentabilidad eventual, que esperemos ocurra, de este proyecto. Está previsto, aprovechando un mecanismo que el Instituto Pasteur ya ha desarrollado, y nosotros lo hemos aplicado para otras moléculas en los años recientes, de generar patentes a nivel internacional. El Instituto Pasteur tiene dos grandes canales de patentamiento. Uno a través de su casa matriz, Instituto Pasteur París, y otro con una institución de Estados Unidos, el Cedar Sign and Medical Center, que es una de las instituciones más grandes en salud en Estados Unidos, que tiene un ámbito de valorización del conocimiento y de patentes. Entonces, la única institución de América del Sur que tiene acuerdo con este instituto de Estados Unidos es el Instituto Pasteur Montevideo, para que cuando aparezcan resultados con chances de poder ser patentados, el Cedar Sign and Los Considera, y si los entiende patentables, pone todo. El dinero, los abogados, la posibilidad de depositar la patente en Estados Unidos, y sale a la búsqueda de los interesados en la patente para licenciarla. Esto es un privilegio desde Uruguay de poder patentar en Estados Unidos sin un riesgo económico. Nosotros en los laboratorios seguimos haciendo lo mismo, el Pasteur no pone nada. La Facultad de Medicina, que no olvidemos, es socia en partes iguales que en el Pasteur en todo este proceso, porque el laboratorio que yo integro es una unidad Pasteur-Facultad de Medicina. También la facultad tiene ese beneficio. Y en caso de que aparezca un interesado en, digamos, comprar, licenciar la patente, ahí la rentabilidad aparece, ingresa un dinero para la empresa de Estados Unidos, que puso todo, pero la mayor parte del beneficio viene para Uruguay. Y esas son las instituciones, y luego cada institución tiene su mecanismo de repartir los beneficios. Hay un acuerdo que en caso de que se urja una patente de este proyecto, que financia de la Robla y asociados junto con la ANI, de la Robla recibe el 30, un tercio de los beneficios en caso de que ocurran beneficios. Entonces hay, digamos, una especie de plan, no digo de negocios, pero hay un acuerdo para que en caso de que esta valorización del conocimiento se traduzca en dinero, las instituciones uruguayas, Facultad de Medicina, Instituto Pasteur, y así como de la Robla y asociados, cada uno tenga el beneficio que corresponde. Y eso quedaría claro dentro de dos años, porque el financiamiento del que estamos hablando cubre dos años de trabajo, ¿no? Nuestra meta es que en los últimos tres meses del proyecto deberíamos de tener un volumen de resultado suficiente como para efectuar una solicitud de patente internacional. Esa es nuestra meta. Y la creemos razonable en las condiciones de trabajo que tenemos, que son muy buenas, porque en este caso trabajando en el PASTER, con el apoyo de la Facultad de Medicina, la gran variable es acceder al dinero para funcionar y para darle vida al equipo, que es lo que le permite este proyecto, así que esperemos cumplir la meta y antes de los dos años estar efectuando una solicitud de patente internacional. Ese es el gran riesgo. Yo no puedo predecir cómo va a evolucionar en el mundo si otros equipos van a efectuar una solicitud de patente que anule la originalidad de la nuestra. Hoy no hay problema, pero dentro de un año y medio no lo sé. Ahí está entonces el punto crítico de la aventura en la que, por ejemplo, se ha involucrado de las roles de asociados, ¿no? Sí, pero hay que mirar otras cadenas de valores. Hay un aspecto económico, es decir, desde el punto de vista de nosotros es entrar en el mundo de la biotecnología, pero en particular a mí hay una cadena de valor que me resulta muy interesante, que es la transferencia de conocimiento. Es decir, el mundo informático procesa de determinada manera su conocimiento, tiene una relación con sus clientes y las necesidades de los clientes que originan parte de las demandas para generar conocimiento, pero el mundo científico y el mundo de este proyecto tiene otras metodologías. Y nosotros queremos generar valor a partir de los primeros dos meses. En este caso estamos incumpliendo, porque el proyecto empezó el primero de agosto y a los dos meses deberíamos tener la primera reunión de encuentro entre el equipo del doctor Osinaga y la gente de la robra para que haya transferencia de conocimiento. Y le digo que estamos incumpliendo. ¿Por qué están incumpliendo? Y porque la ansiedad de Eduardo y la mía es eso que mañana, al mes y medio, estemos haciendo primer trabajo. Pero miren, a ver, no es una ansiedad estresante. No, no, es una ansiedad curiosa. Queremos saber cómo funciona la interrelación entre estos dos mundos. Y esto en sí ya es un valor importante. Antes de cerrar esta entrevista, quiero dar participación también a Norberto Civils, que es integrante del directorio de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y que ha estado justamente dedicado a este proyecto en particular. Norberto, buen día. Buenos días, Emiliano. Tú has escuchado las explicaciones que se dieron. ¿Podemos agregar el punto de vista de la ANI sobre cómo viene marchando esta iniciativa en especial? Sí, con mucho gusto. Y muchas gracias por la oportunidad de participar en esto y de poner en contacto con la audiencia este tema. Me parece muy importante. O sea, como tú sabes, la ANI tiene su objetivo de promover la investigación y la innovación y se busca por distintos mecanismos acercar la academia a la empresa. Por eso se ha desarrollado una actividad que se llama Trama, en la cual ha habido varias instancias de promover la información de trabajos de investigación que se están realizando en distintos ámbitos en los posibles interesados en participar y en acercarse. Entre las cuales se hizo una con inversores, en la cual surgió el contacto del doctor Osinaga y el Instituto Pasteur con la empresa de la Robla y Asociados, y que terminó concretándose en la firma de este contrato, que nos parece muy positivo poder lograrlo. ¿Fue el disparador? ¿Fue el caso pionero de esta nueva línea de trabajo? Exactamente. Es el caso pionero. Lo explicó muy bien la gente de la Robla. Consiste en unir las dos puntas. Ellos están interesados en entrar en un tema totalmente nuevo. El Instituto Pasteur y el doctor Osinaga necesitan inversores para el desarrollo de ese aspecto y para llegar hasta el patentamiento. Hay un riesgo de por medio y la ANI participa apalancando por la existencia de ese riesgo. Y de ahora en adelante, ¿qué futuro prevén ustedes? ¿Hay otros acuerdos de este tipo de gestación? Bueno, para nosotros es un mecanismo abierto. Cuando se presentó este trabajo también se presentaron otros y pensamos seguir con esa actividad, promoviendo también la información sobre distintos temas de investigación que estén avanzados y en funcionamientos cercanos, más cercanos a llegar a una actividad productiva que se pueda llegar a una cadena de valor de convertirlo en un negocio para que podamos hacer contacto con inversores y la posibilidad de generar un negocio a partir de eso. Ese es el objetivo, llegar a que el conocimiento se convierta en un bien social, en un bien que genere valor y que el mercado lo pague. ¿Pero efectivamente hay otros acuerdos cerca? Todavía no. Ese es el pionero y es muy interesante por todos los aspectos, incluso que mencionó el doctor Sinaga y la gente de La Robla. Para terminar, Eduardo, luego de todo lo que hemos charlado, ¿qué falta agregar? Bueno, lo que creo que es importante agregar es que detrás de todas estas iniciativas de investigación biomédica hay un componente que muchas veces no se percibe a nivel de la sociedad que es el impacto en la formación de los médicos porque a nosotros objetivamente se nos valora por las publicaciones, los proyectos, la dirección de tesis, pero en todos estos proyectos hay estudiantes de medicina, médicos jóvenes y a veces médicos ya con trayectoria que se involucran y se involucran no para ser investigadores profesionales, se involucran para mejorar su formación médica y eso está implícito en este tipo de proyectos, en este en particular y en el contexto que trabaja el Instituto Pastel y la Facultad de Medicina y es muy importante porque está demostrado que en los países donde existe investigación biomédica la calidad de la asistencia es muy superior a que si no se hace y eso tiene que ver con la formación de los recursos humanos y por eso lo quiero especificar particularmente porque es algo no tangible muchas veces y que está directamente implícito en por qué otros países progresan mucho en la calidad de sus profesionales en parte porque dedican en una etapa de su formación parte del tiempo a la investigación pero no para ser investigadores profesionales. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 5511 costo del SMS 6 pesos impuestos incluidos. Tengo algunas preguntas de los oyentes que son quizás un poco puntuales vamos a trasladárselas a ustedes fuera de micrófono nos las contestan por escrito y las colocamos en la transcripción de esta entrevista en nuestro sitio en internet ¿les parece bien? Sí, mucho gusto. Hemos tenido el gusto de conversar esta mañana con Eduardo Osinaga investigador principal del Instituto Paster Montevideo Arisbel Ambrosi contador público representante de La Robla y asociados en proyectos de inversión como este y Norberto Civils integrante del directorio de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En cualquier momento cuando ustedes digan volvemos cuando haya novedades con mucho gusto nos avisan y las traemos Con mucho gusto Le vamos a avisar porque nos interesa mucho que sigan el proceso Que estén atentos Suerte desde ya por supuesto Muchas gracias 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 Gracias